¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a un nuevo video de Ghost of War Ragnarok con su buen amigo Peter que es... ¡Terminamos! Es World of Fame el día de hoy. Hoy es el día en que terminamos. Después de 14 videos para sacar el 100% vamos a hacer minas de Yars Mida que serán 8 coleccionables. En la descripción de este video puedes ver en el momento que hacemos cada uno de ellos y con esto tendremos el 100%. Así que bien. Bien. Estoy utilizando este punto de viaje rápido el cual desbloqueamos en el video pasado. Al final del video pasado lo desbloqueamos. Entonces para que lo tengan en cuenta. Como ya derrotamos a los monstruos de acá hace unos momentos. Al menos de cuando yo lo grabé por eso es que no vuelven a salir. Y este... Bueno. La verdad es que no sabía cómo iba a estar... Cómo iba a estar el Berserker de ahorita. Entonces como que yo creí que sí iba a poder con él. De todas maneras había ido a mejorar un poco la armadura. Lo sé a lo que podía hacer. A comprarme una piedra de resurrección. Para empezar mi tortura. Y lo intenté 3 veces hasta que me di cuenta que tiene una calavera. Y que no les hago nada de daño. Entonces nada más fíjense cómo ahorita voy a intentarlo solo una vez para que lo vean. Y no les hago nada de daño. Por lo cual les muestro dónde está. Como pueden ver ahorita tenemos 91%. Y al final de esto me voy a quedar en el 99% porque no voy a hacer esto. O sea no me pienso arrancar los ojos. Y no pienso estar llorando 4 días seguidos. Tratando de derrotarlos cuando todavía no tengo la fuerza. Ni el nivel ni nada. Tengo armadura... No, nivel 5. Entonces este... Les muestro dónde están. Consejo, peleen con uno al mismo tiempo. No les peguen a los dos. Porque entonces los dos los van a estar atacando por los dos lados. Es péguenle a uno, luego al otro, péguenle a uno, luego al otro, péguenle a uno, luego al otro. Pueden ver las calaveras que cada uno tiene al lado de su vida. Pueden ver que no les estoy haciendo absolutamente nada. Nada. Pero nada de daño que sea el de al lado. Entonces ahí está. Es parte del 100%. Ya saben cómo llegar. Aquí lo voy a dejar. Y cuando tenga el nivel suficiente y quizás haya mejorado uno o dos niveles más las espadas. Porque con eso es con lo que los voy a derrotar. Aunque creo que estos enemigos te piden usar todas las armas. Entonces más adelante vengo y lo hago. De todas maneras les muestro dónde estaba. Nos vamos ahorita como pueden ver de la lápiz hacia la izquierda. Ahora activamos como pueden ver esto. Utilizaremos el hacha para que podamos irnos tal cual como están viendo. Y por acá nos va a salir nuestro amigo el cuervo. Que cuando lo estuve editando debió haber sido como un minuto en intentos hasta que lo logré. Entonces pueden ponerlo en cámara súper lenta. Si eso les ayuda un poco. Más o menos pueden ver cómo yo me quedé aquí en el centro esperándolo. Y ya saben que es ligeramente complicado. Y que siempre hay que lanzar un poquito antes de cuando salgan cuando están acá. Y si esto ya no me molesta después de un par de verserqueros ya no me molesta esto. Vamos por un hallazgo. Y al lado está un cofre. Entonces casi casi dos por uno. Bastante 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 bien por ahí. Y bastante 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 rápido sinceramente. Simplemente nos volteamos por acá y aquí conseguimos esto. Si aún con pomos de eso todavía no tengo el nivel. Entonces una lástima. Pero creo que también me llevó a pasar con las Valkirias. Que llegué a un punto en que había unas Valkirias que dije no se puede en este momento. Y las dejé para más al rato. Entonces nada más anótenlas si no tienen el nivel. Muy probablemente ustedes tengan más nivel que yo. Porque ustedes sí deben de haber agarrado cosas. Mientras que estuvieron jugando y disfrutando de su juego. Y están acá nada más para que yo les ayude a sacar el 100%. Entonces pásenlo. Este acá tenemos que poner. Nada más que no me está saliendo bien. Tengo que poner una. Miren creo que ahora se lo voy a poner bien. Ahí está. Una de estas lanzas. Recuerden que de esos cofres ustedes los pueden tomar. O sea que yo no los tome. No significa que ustedes no los tomen. No es obligatorio para el 100%. Si yo había podido derrotar a ese Berserker o a ese par de Berserkers de pareja. Indudablemente pues ahí estaría el 100% y podría dejar mi punto de que no son necesarios. Pero bueno con que tenga el 99% creo que también debería quedar un poquitín claro. Vamos a congelar acá para que ahorita que activemos esto no se apague. Porque si no se apagaría o simplemente no prendería. Y con eso ya tenemos otro cofre de estos. Para así también cuando regresemos con los Berserkers tener más ira, más vida en su momento y demás. Así que también muy bien para nosotros. Vamos a hacer un saber que está justamente por aquí abajito. Ya casi acabamos. Solo nos falta el saber y dos cositas que están casi pegadas. Y un es de lucha. Y de lucha sencilla. Entonces eso también está súper súper desestable. Lo siento se me fueron un poco las cabras porque ahorita me estaba sonando el teléfono. Una disculpa por eso. Pero nos vendremos por acá. Nos regresamos. Ahí está el cofre amigos. Insisto, tómenlo si quieren. Les dará lo que sé que les dé. Pero casi casi son recursos así que están ok. Nada del otro mundo. Nos vendremos para acá. Me acuerdo muy bien de este coleccionable. Porque me acuerdo que cuando estaba atorado creí que tenía que agarrar eso. Y luego tuve que regresarme al punto de salvado y para no tenerlo. Pero como pueden ver aquí ahorita ya podemos bloquear un punto de viaje rápido. Porque aquí simplemente ponemos las flechas moradas. Ponemos el fuego. Y con eso desbloqueamos este punto de viaje rápido. Así que también muy bien para que ya nos vamos a ir a la siguiente zona. Y ahorita en los restos de Asgard recuerden que esto ya es casi del final. Entonces si vienen por acá y me dicen. Oye Peter es que mis niños se me activan. Quizás no los has activado aún. Es casi del final del juego o final del juego. Entonces regresa aquí cuando hayas acabado el juego. Y de seguro ya los tendrás activos. Aquí simplemente le editaré cuando ya lo haya terminado. Y para que vean que aquí esto da exactamente igual. Y que me dan pues nada del otro mundo. A veces te dan un poquitín de dinero. Por ejemplo este creo que me daba 25 mil. O fue por haber acabado el reto que me den los 25 mil. Quién sabe sinceramente. Pero bueno aquí está. Se podría decir que me queda un favor. Que de hecho si lo tengo grabado. Si tú me dices. Oye es que además del berserker estoy en el 98%. Puede ser que te falte el favor del final del juego. Que también es un trofeo. Técnicamente es el verdadero final del juego. Y cuando haces ese favor se terminó el juego. Y ahora si te aparecen los... Ay se me va el nombre de esto. Los créditos y todo en negrito. Y todo de que ya terminaste. Entonces si ese es el caso. Pues es acaba el juego. Regresa acá. Tienes que ir al bar. En donde van a estar varios enanos. Y de ahí te van a mandar hacia donde estábamos en el video pasado. En donde empezamos el video. Te tienes que ir por ese camino. De todas maneras yo tengo planeado subir ese video. Porque es un trofeo. Entonces voy a subirlo. Pero después de todos los coleccionables. Van a estar los 4 o 5 trofeos que nos hayan hecho falta. Y ahí va a estar ese favor. Entonces si este video ya es viejo. Puedes checar eso que te digo en la parte de los trofeos. Para que me entiendas un poquito mejor. Y ya está. 99% porque no tengo esa tumba. Pero el video de afuera puedes ver que tenemos absolutamente todo agarrado. El siguiente video ya va a ser de otra sección. Y no se preocupen. No todas las zonas son de 14 zonas y 14 videos. Entonces va a ser más corto a las otras zonas. Gracias y espero seguir ayudándote. Si el video te ayudo. Ya sabes que ese like siempre es la diferencia. Como siempre yo soy tu amigo Peter. Y hasta el siguiente video. Bye bye.